Música Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más al Braserillo que encendemos de nuevo para asomarnos a la actualidad que pasa, como no, por el apasionante mundo de la política. En particular vamos hoy a analizar y valorar la configuración de las listas del PSOE y del Partido Popular por Castilla-La Mancha al Congreso que hemos conocido en los últimos días, en las últimas horas. Nos adentraremos en la provincia de Toledo donde se avecinan interesantes pactos y negociaciones para la gobernabilidad cuando todo parece al 100% que el PP y Vox van a ser capaces de llegar a acuerdos para gobernar. En las ciudades de Toledo y Talavera, las poblaciones con más habitantes de la provincia, examinaremos las posibilidades y sus implicaciones para la política local y además abordaremos las consecuencias, los movimientos en los partidos que ha provocado el reciente adelanto electoral. Esas elecciones que tendremos en 41 días exactamente, el 23 de julio. Vamos a analizar también los diferentes aspectos que conforman ese puzzle que ha configurado aunque están en ello todavía la izquierda más a la izquierda del PSOE y cómo afectaría al panorama político nacional y otros muchos interrogantes que se presentan como qué papel va a desempeñar Vox en este escenario o si Yolanda Díaz será al final ese mirlo blanco en esa ecuación política de las izquierdas. Prepárense para un braserillo como siempre caliente, lleno de análisis político pero en un formato muy de análisis, hoy un poquito más corto porque queremos analizar precisamente lo que es la actualidad más cercana de la provincia de Toledo y también de Castilla-La Mancha. Así que vamos a hacer ese análisis, esas evaluaciones estratégicas y perspectivas futuras por parte de dos analistas, dos colaboradores que se sientan hoy alrededor del braserillo. Javier Semprún, periodista, buenas noches. Buenas noches. Qué cerca te tengo hoy aquí. Está bien este formato, ¿verdad? Sí, es una mesa, es distinto, sí. A mí se me hace raro mirar hacia allá, pero bien, superando el martes 13. El martes 13, vamos a hablar de... A ver, eres supersticioso. No, porque traes muy mala suerte. Sí, yo no, yo nací martes 13 además, y soy creo un tío de suerte, por teneros aquí, por ejemplo. Y a alguien que ha estado de vez en cuando también en esta última legislatura, en estos cuatro años de braserillo, con nosotros, aunque tiene bastantes tareas, es analista político, colabora en varios medios de comunicación de la provincia de Toledo y también de Castilla-La Mancha, y es un placer tener a otro Javier. Hoy tengo aquí a los Javieres. Javier Gil, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, dicen que lo bueno abunda, ¿no? Pues creo que hoy tenemos a los Javieres y a Jesús, por supuesto. Bueno, esto para repartir aquí paz, sobre todo, que la va a haber. ¿Tú eres supersticioso también, Javier? No, para nada, para nada. También en mi familia hay muchas personas que han nacido en 13, mi padre, mi hermana, con lo cual, todo lo contrario. Bueno, estamos... Lo primero, estaba diciendo que vamos a abordar es la noticia de la semana, ¿no? Que es la configuración de las listas que en algún partido ha sido, podríamos decir, complicada, en algunos momentos hasta tormentosa. No podemos obviar el comentario que está en la calle de forma más latente con todo esto de las elecciones del 23 de julio, que no podemos olvidarnos de que España se encontrará en plena temporada de vacaciones, lo que añade también un factor adicional a la situación política y es una incógnita que yo creo que también se plantean también los partidos políticos, que los votantes van a estar de vacaciones y el voto por correo puede adquirir, influir incluso en la campaña electoral y en la participación ciudadana. Antes de entrar en Castilla y la Mancha, quiero que lo comentemos. ¿Crees que España de vacaciones, el voto por correo, va a ser un poco complicado? Ya está diciendo gente, Javier, que hay que estar en casa antes del 23 de julio, pero claro, si has cogido una vacación un poquito más larga y el cartero que siempre llama dos veces, en este caso va a llamar dos veces, además, no está, tienes que recoger esas papeletas para luego llevar... Se ha puesto un poco complicado esto. ¿Creéis que va a influir en el voto del 23 de julio esta situación estival? Yo creo que de momento el número de peticiones de voto por correo se ha disparado, han ampliado el plazo, se va a poder presentar hasta el 20 de julio, vas a poder votar, y yo creo que al final los españoles siempre votan. Los españoles, da igual, al final siempre sorprende el índice de voto, aunque anuncien abstención, aunque anuncien desinterés, siempre llegamos a superar el 65 y llegar al 70 de largo. Entonces yo creo que mucha gente, precisamente, se está disparando porque la gente quiere votar, además son unas elecciones muy trascendentes, se han planteado a cara de perro, entonces ahí la derecha, los de derechas quieren votar, o sea, no van a perdonar porque quieren votar. Quieren votar, es lo que quieren. Bueno, yo no diré, quieren votar, y la izquierda al final se va a animar, cuanto más caliente vea a la derecha en su intención de voto, pues más se va a movilizar el voto. El pacto de sumar también anima, a esa parte de la izquierda no socialista, también le anima a votar, porque les genera ilusión que haya, por fin, una candidatura a la izquierda, de la izquierda unitaria, y yo creo que sí va a votar mucha gente. Bien, yo creo que no solo la derecha quiere echar, como hemos dicho, o votar en contra de Sánchez o alejarle de la política, yo creo que hay una parte importante del centro izquierda español que tradicionalmente ha votado al Partido Socialista y que también quiere que Sánchez se vaya. Es esa parte del Partido Socialista socialdemócrata, europeo, que no ve con buenos ojos esos pactos con la izquierda radical, con partidos nacionalistas, y que estoy convencido de que también van a movilizarse para que el Partido Socialista vuelva a lo que ha sido toda la vida, a ese Partido Socialista español que contribuyó a la Constitución española como una parte importantísima, que contribuyó a la transición española y que, a mi modesto modo de pensar, creo que debe volver y alejarse de las posiciones más radicales que ha tenido en los últimos años. Es que eso es lo que quiere una oposición. Ya, pero ese centro moderado también puede sentir alergia a un voto, a un gobierno PP-Vox. Entonces, yo creo que se radicaliza mucho en dos, pero ese centro pacífico puede que sea el que más se abstenga, donde haya más abstención, pero también da mucho miedo a Vox. Bueno, pero hablas tú, Javier, del PSOE tradicional, al que hemos estado acostumbrados durante tantos años de transición, con tantas radicalidades o acuerdos que ha tenido Sánchez con otros partidos, que eso es lo que mucha gente incluso piensa que para tener una buena oposición se necesita un gran partido en esa oposición, no un partido absolutamente fragmentado como está ahora mismo, el Partido Socialista. Hombre, está claro que el Partido Socialista es un elemento indispensable en la democracia española y que, lógicamente, ha jugado un papel muy importante durante todos estos cuarenta y tantos años y debe seguir formando parte y debe continuar como un peón en la mesa importante dentro de la política. Lo que sí que es cierto es que, lo que está claro, es que cuando nos alejamos de las posturas que han sido fundacionales de nuestro partido, bien sea el Partido Popular, el Partido Socialista, en ese aspecto, pues los votantes se sienten un poco huérfanos. ¿Y cuál es la diferencia, a lo mejor, entre un voto, como podríamos llamar al Partido Popular, que probablemente tenga que negociar con Vox, o ojalá que no, pero es posible que tenga que negociar con Vox, o como ha negociado con Vox en muchas comunidades autónomas, ayuntamientos, y un partido que ha negociado con un Podemos o que ha negociado con un Erriba Tasuna? Pues la diferencia yo creo que es clara. Vox, y yo no soy, por supuesto, militante de Vox, ni apoyo las posturas políticas de ese partido, es un partido que apoya la Constitución española, y es un partido que está involucrado dentro de la vida democrática del país, quiere que España sea un único país, unido, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos una izquierda que lo que quiere es una extrema izquierda, que lo que quiere es destruir nuestra Constitución, nuestro modo tradicional de vida, que quiere cambiar incluso lo que comemos, cómo nos comportamos, lo que estudiamos, lo que leemos, lo que bebemos, y luego otros partidos nacionalistas, que obviamente lo que quieren es la destrucción de España. Es una visión, es decir, cuando yo digo que Vox defiende la Constitución española, digamos que defiende, y no lo negaré, el movernos por los cauces legales, pero un partido que quiere, demoniza el estado de las autonomías, por ejemplo, no es un partido que apoye ni el espíritu de la transición, ni la Constitución tal como está, es un partido que demoniza Europa, es un partido que demoniza nuestra pertenencia a la Unión Europea, con lo cual es un partido que si pudiera nos llevaría a un sistema más de autarquía, más de recuperación de lo que ellos llaman la soberanía nacional, pero que supone mucha debilidad a nivel exterior, una economía a depender otra vez del cambio de la peseta, porque supongo que renunciaremos, si salimos de Europa, renunciaremos al euro, y a depender otra vez también de pactos que nos hacen mucho más dependientes, por ejemplo, de los Estados Unidos en un momento dado, o de los chinos en un momento dado. Bueno, ayer lunes el Comité Electoral del Partido Popular, reunido en la sede de la calle Génova de Madrid, decidió quién serán los 52 cabezas de listas al Congreso en las próximas elecciones generales del 23 de julio, y de esos 52 candidatos de toda España, repartidos por toda la geografía nacional, por Castilla-La Mancha, los nombres elegidos, se los voy a decir, son los de Carmen Navarro, por la provincia de Albacete, actual diputada y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, en Cuenca, el número uno de la lista del Congreso, recaerá en Beatriz Jiménez Linuesa, Bea Jiménez, que ya ha sido diputada del partido durante esta legislatura, por Ciudad Real, Carmen Fúnez, que ha ganado un gran protagonismo en las filas del partido, desempeñando un papel destacado en la campaña electoral, como coordinadora del programa electoral, junto a Ñigo de la Serna, será la número uno por Ciudad Real, para la provincia de Guadalajara, el cabeza de lista será Antonio Román, el que fue alcalde de la ciudad durante 12 años, que ha tenido experiencia previa como diputado en el Congreso, un histórico del PP regional, y finalmente, encabezando la lista al Congreso por la provincia de Toledo, José Manuel Velasco, ha sido elegido para encabezar esa lista por Toledo, Velasco es una figura cercana a Carlos Velázquez, presidente del PP en la provincia y a todas luces próximo alcalde de Toledo, el sábado que viene, José Manuel Velasco, que por cierto ha sido tertuliano también aquí del Braserillo, se espera que tenga un papel relevante, tanto en el gobierno local de Toledo, como en su labor como diputado en Madrid. Estos cinco candidatos conformarán la representación del Partido Popular por Castilla-La Mancha, en el Congreso de los Diputados, luego vamos a ir con las listas del PSOE, pero Navarro, Fúnez, dos mujeres muy implicadas con Núñez, sobre todo con Núñez Feijó, Bea Jiménez, que ha sido candidata a la alcaldía de Cuenca, Antonio Román, un histórico que ya apuntaba aquí algún día en algún Braserillo, Javier Semprún, que había que tenerla en cuenta, se ha cumplido, un histórico que vuelve, y Velasco, un destacado del equipo de Carlos Velázquez. Bueno, tú que conoces mucho más los entresijos del Partido Popular, Javier Gil, ¿cómo has visto esta elección de cabezas de listas? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que encabezan las listas del Partido Popular en Castilla-La Mancha eran previsibles, tal vez José Manuel en la provincia de Toledo puede que haya sido una mayor sorpresa, a pesar de la trayectoria brillante, por otra parte, de Velasco dentro del Partido Popular. Es cierto que es una persona del equipo del próximo alcalde de Toledo, y aparte de la amistad, hay que decirlo, que me uné con él, lógicamente lo que hay que decir es que es una persona profesionalmente brillante, es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, es un hombre muy implicado, una persona de partido, y creo que podrá ser un excelente diputado representando a la provincia de Toledo. Y en líneas generales, ¿cómo has visto la lista esa del Congreso? Todavía no se sabe la del Senado del Partido Popular, esa es una incógnita también, pero con dos mujeres con mucho poder, con mucho peso, Carmen Fúnez, Las Cármenes, Las Carmelas, Carmen Navarro, las dos, una muy vinculada, Paco Núñez, las dos vinculadas a Núñez Fijó, muy a tener en cuenta. No quiero decir que se les está poniendo cara de candidatas. Bueno, pues no sabemos, pero hay tantas quinielas. Yo creo que tendrá pensado el partido. Esta hora el 23 de julio. Efectivamente. Bueno, a ver, a modo de titular, ¿cómo ves esa elección? Creo que el Partido Popular apuesta por unos pesos pesados en la región para representarlas en el Congreso de los Diputados. Lo que creo es que Núñez Fijó acaba de subrayar el principio del fin de la era Núñez, Paco Núñez, el principio del fin de la era de Paco Núñez, recuperando gente que no se vio muy bien valorada en la época de Cospedal, como que tenían peso propio. Y a mí me ha sorprendido Beatriz en Cuenca, porque yo estaba convencido de que la habían hecho candidata para dejar hueco a Catalá o algún paracaidista. Y ahí tengo que reconocer que me equivoqué. Además, ha sido una candidata más sólida de lo que se preveía en Cuenca. He estado a punto, he estado a punto de dar el vuelco. Román, tú ya lo vaticinaste. Sí, Román, pero... Un histórico que fue 12 años alcalde de Guadalajara. Román hay que tener en cuenta que cuando Feijóo llega y reorganiza, a quien llama es a Carmen Navarro y a Antonio Román. Y los llama a su equipo directivo. Luego quiere decir que cuenta con él. Y Román era siempre, hace tiempo, el eterno candidato a presidente, a sustituir a José Manuel Molina, el eterno candidato a sustituir a Dolores de Cospedal. Y parece que o que nunca quería dar el paso o que un líder de Guadalajara a lo mejor no casaba bien en la estructura del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Vamos a ver qué pasa. Y por otro lado, el Partido Socialista... Yo confieso que siempre uno y yo el sábado por la tarde, como periodistas, vivimos una de esas jornadas de vértigo también, ¿no? Otra jornada más de vértigo que nos está produciendo las elecciones municipales y autonómicas que producían y ahora las generales, ¿no? Más a la izquierda, las listas al Congreso por la provincia de Toledo del PSOE de los Socialistas, cuya configuración el pasado sábado en fin de semana a nadie se le escapa. Y tenemos que comentarlo, fue una auténtica montaña rusa, muy apasionante, como decía, la situación para los medios de comunicación que publicaban una lista a unas horas, pasaban los minutos, publicaban y difundían otros nombres. Y en el centro de todo, el nombre de Milagros Tolón. Alcaldesa en funciones de la ciudad de Toledo, que estuvo y sigue estando en el foco de la actualidad, el PSOE de la provincia de Toledo votaba, aprobaba y decidía los nombres de los cabezas de lista. Para que ustedes lo entiendan, todas las regiones, todas las provincias lo hacen así, lo mandan a su comité federal, llegan a Madrid esas votaciones, esas elecciones ya hechas por los distintos comités locales socialistas. Sergio Gutiérrez, actual secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, que había sido designado con el respaldo de los comités de la provincia número uno al Congreso de los Diputados, se veía desplazado por la tarde del sábado por lo que denominaban una imposición de Pedro Sánchez, colocando a Milagros Tolón como número uno. Ese movimiento de ajedrez, ese jaque que se marcaba en el transcurso del Comité Federal Electoral de Madrid, en la sede de Ferrad, se producía a primeras horas de la tarde del pasado sábado. El aparato de Ferrad apartaba del número uno al que se puede considerar mano derecha y jefe de la última campaña de Emiliano García Paje y se incluía como cabeza de la lista a la todavía alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. Al mismo tiempo, también se desplazaba a la número uno por Valladolid para incluir a un miembro de la ejecutiva de Sánchez y lo mismo pasaba en Ávila, en Aragón, con la gente de Lambán y todo saltaba por los aires. Hasta que, centrándonos en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, las tornas, el río, podemos decirse, en Prun, la corriente volvía a su cauce, Ferraz, el PSOE Nacional, daba marcha atrás tras las protestas evidentes que no se callaron desde el PSOE de Toledo y de Castilla-La Mancha por esa que catalogan como una imposición del equipo de Pedro Sánchez. Y, finalmente, Milagros Tolón era designada un puesto más atrás, número dos, tras no estar presente en las listas presentadas por los socialistas de la provincia de Toledo. Sergio Gutiérrez, de número uno, y todo este lío hizo, entre otras muchas cosas, pues declaraciones, dimes y directes, provocaron que Page no asistiera a ese comité tan importante de cara a las elecciones del 23 de julio en la sede del PSOE en Madrid, gesto que secundaron los presidentes de Aragón y Asturias, parece ser también nada de acuerdo, sobre todo en Aragón, con las decisiones e imposiciones del Comité Central Socialista. Y este pulso, Javier, ¿quién lo ha ganado? Yo creo que lo he explicado bien. He resumido lo que fue una tarde inolvidable, ¿eh? Que este pulso lo ha ganado Carlos Velázquez, pero independientemente de eso, hombre, claro. No, hombre, esto daña, ya. Vamos, a ver si le escapa, ¿no? Pero me refiero, lo que tenemos es unas elecciones delante, es decir, el tema interno del partido pasa a un segundo plano con respecto a lo que será el resultado electoral, y entonces es un mal comienzo. La verdad es que la agrupación local de Toledo, la propuesta que hizo la agrupación local de Toledo llevaba a Milagros Tolón de número 4. Y entonces, yo creo que con buen criterio, el comité regional dijo, llevar a Milagros Tolón de número 4 para que no salga, porque es muy difícil que saquemos cuatro diputados, pues no tiene sentido, es humillarla. Entonces, pensaron que Milagros Tolón era útil y válido para el gobierno regional y tranquilidad. Eso lo vamos a contar luego. Claro. pero tampoco luego Milagros ha contado que ella fue la más votada, unas cosas muy raras, porque por ejemplo en Toledo no hubo votación, en Talavera no fue la más votada en absoluto, y es un tema de reajuste. Yo creo que Pedro Sánchez ha querido dejar colocada a su gente, era un secreto a voces que Milagros Tolón era pedrista y que marcaba sus ciertas distancias con quien fue su padrino político, que fue Emiliano García Pájena del Ayuntamiento de Toledo, pero estas cosas, son cosas de entrar a los partidos, sí que hay mucha molestia, sobre todo a nivel de aquellos que en un momento dado le recuerdan a Pedro Sánchez que él era el defensor de la democracia interna del partido, del valor de lo que votaran las bases, desde el obligar a que las bases, él quería controlar, digamos, a los varones a través de las bases, y ahora ni bases ni varones. Yo creo que esta marejada ya terminará pasando y ya cada partido se centrará en las elecciones. Pero que no te preocupes, que eso ocurra en todos los partidos. ya vamos a hablar de ello. Bueno, ¿cómo viviste tú el nombre de Milagros Tolón? Alguien decía, se oyen las voces desde el Alcázar y están llegando a Ferrar, o sea, porque el malestar fue tremendo cuando las bases deciden y luego en Ferrar se decide otra cosa y efectivamente no hay otra definición, imposición. Efectivamente, Jesús, yo lo que pienso es que esto lo que da una imagen es de un partido totalmente dividido, esa división no creo que solamente esté en Toledo, sino que está en toda España. Vuelvo otra vez, ¿no? Como habíamos iniciado, existen dos almas dentro del Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero Español de toda la vida, el Partido Socialista Socialdemócrata y el Partido Socialista Sanchista, el partido que se ha ido más a la izquierda y esos dos espíritus viven en Castilla-La Mancha y viven en Toledo y ese espíritu en Toledo Sanchista se llama Milagros Tolón y luego hay otro Partido Socialista, el tradicional, que es el de Emiliano García Pagé. Efectivamente, yo creo que aquí hay un vencedor en esta primera batalla de la guerra y que es Emiliano García Pagé que al final ha conseguido que su candidato sea el que encabece las listas al Congreso y bueno, pues eso puede ser interesante en vista a un análisis futuro. Ha adelantado algo Semprún, es la confección de las listas del PSOE al Congreso de los Diputados continúa abierta en Castilla-La Mancha, sigue los medios porque el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, el desplazado, ya no, Sergio Gutiérrez, afirmaba ayer lunes en una entrevista a la cadena SER que la alcaldesa en funciones de Toledo, Milagros Tolón, rechazó un puesto en el gobierno regional o que fuera designada senadora autonómica al no ser propuesta por ninguna agrupación local como ha dicho aquí Semprún, la suya la propuso ir en cuarto lugar y daba a conocer ayer Sergio Gutiérrez que desde el partido, desde el partido en Castilla-La Mancha le ofrecieron a Tolón una salida o bien en el gobierno de Castilla-La Mancha o bien en el Senado como digo por designación autonómica. Milagros Tolón no se quiso tampoco echar más leña al fuego tampoco al braserillo y en su intervención en el Comité Federal vamos a recordar de la sede en Ferrat pidió hizo unas declaraciones bastante significativas que han tenido varias lecturas nos dijo ante el Comité que nadie se convierta que nadie sea el tonto útil de la derecha y preguntando sobre esa frase pronunciada por Milagros Tolón ayer a Sergio Gutiérrez pues este afirmaba que no sabe quién es el destinatario de la frase a quién iba dirigida subrayando que García Paje es el más útil del PSOE para frenar a la derecha porque ha logrado otra mayoría absoluta y por su parte Tolón la alcaldesa en funciones de Toledo que ayer concedió en exclusiva a nuestros compañeros del español el digital Castilla-La Mancha una entrevista exclusiva declaró que ella no es una candidata por imposición de Pedro Sánchez sino en cumplimiento de los estatutos del PSOE que no se refirió en esa frase ni a Paje ni a Lambán cuando dijo que nadie debe prestarse a ser el tonto útil de la derecha y quiso dejar claro que es leal a Pedro Sánchez y a otros secretarios generales del PSOE y que eso no significa ser sumisa y que si es elegida por cierto diputada va a compatibilizarlo con su cargo de concejala estos son siempre los titulares más digamos sabrosos de esa entrevista pero claro Sergio le destapa algo que no sabíamos que se le había ofrecido un puesto en el gobierno y claro y dice Tolón yo pues permítanme pero prefiero estar en otro sitio antes que a lo mejor el gobierno pensemos bien pensemos bien vamos a pensar vamos a pensar no quiero enredar más ella quiere seguir ella quiere seguir ligada al ayuntamiento de Toledo y entonces cree que su manera de recuperar para el Partido Socialista el ayuntamiento de Toledo es ejercer una oposición activa y por otro lado complementarse con una presencia en el Congreso luego ya claro que los estatutos dictan que el Congreso Federal sanciona las listas bueno pero para ese viaje no se necesitan alforjas entonces para ese viaje no se necesitan las reuniones de los afiliados a nivel local luego a nivel provincial luego a nivel regional pues claro pero si evidentemente no es una imposición porque Ferraz quería que fuera el número uno y va de número dos quiere decir que todo todo nadie nadie miente necesariamente todo es como lo quieras ver bueno es como también no pero está hablando de esta historia de los dos pesos que es muy recurrente ¿no? y entonces yo ahí sí que le digo a muchos compañeros digo tener cuidado a ver si vamos a ser el socialista bueno que quiere la derecha ¿no? claro porque la derecha está encantado con un tipo de socialismo y entonces siempre recuerdo eso que dijo Sergio y que yo lo he dicho aquí varias veces que Emiliano no representa a la derecha del PSOE Emiliano representa al PSOE que frena a la derecha es decir porque la batalla con la derecha está en el centro no se vayan vamos a hablar de ahora los pactos que llegan vamos a hablar de la derecha va a tener un especial protagonismo tanto en la provincia de Toledo como en otras provincias de Castilla-La Mancha porque es que este sábado ya al finalizar esta semana se van a elegir alcaldes en todos sus ayuntamientos donde nos ven en toda Castilla-La Mancha en todas las localidades de la región y en algunos van a mantenerse algunos los que estaban en otros llegan nuevos habrá concejales y concejalas nuevas bueno voy a hacer yo mi reflexión para terminar antes de irnos a publicidad en este formato de bolsillo que tenemos hoy del Braselio pues estoy con Semprun que ahora el PSOE debe pasar página centrarse en las próximas elecciones esto de las configuraciones las listas lo conoce también muy bien a quien tengo aquí a mi derecha a la izquierda de ustedes a Javier Gil esto de las listas al Congreso y al Senado no nos tiene que sorprender es algo ya normal en todos los partidos ya lo estamos viendo consumar muchas fricciones muchas puñaladas nadie quiere perder su cargo su puesto muchos y muchas quieren seguir dedicándose a la política y otros se quieren dedicar a la política porque se quieren dedicar a los ciudadanos porque es su vocación esto es según como se mire unos van a una cosa y otros van a otra yo creo que la mayoría de los políticos van a lo que van sobre todo hacer el bien o intentar gestionar para los demás y estas designaciones crean disputas envidias empujones en todos repito en todos los partidos lo que pasa que según vaya al aire de la actualidad tienen más eco o menos repercusión enseguida pactos PP-Vox Talavera Toledo Toledo-Talavera y lo que puede conllevar todo esto con Javier Gil y con Javier Semprun en este especial El Braserillo mirando a la configuración e investidura de ayuntamientos el próximo sábado 17 de junio aquí en El Braserillo El Braserillo Edición Bolsillo de Bolsillo podemos decir una edición más reducida hoy con Javier Semprun y con Javier Gil con los Javieres aquí pues opinando sobre el ámbito político y vamos a quedarnos ya en lo más cercano si os parece en el ámbito político más cercano nos paramos en la gobernabilidad en la provincia de Toledo concretamente en la jornada de investidura del próximo sábado 17 está ahí a la vuelta de la esquina este fin de semana próximo se van a configurar los ayuntamientos y en la provincia de Toledo después de las elecciones del 28 de mayo hay cambios sustanciosos muy destacados en importantes poblaciones donde el Partido Popular volverá a gobernar algunas alcaldías que han sido del PSOE en esta última legislatura de memoria lo digo como es el caso por ejemplo de Fuensalida donde el PP regresa para gobernar la población del Calzado el PSOE recupera a otras poblaciones como Consuegra aquí estaba el señor Quijona el exalcalde ya bueno todavía en funciones donde los socialistas van a volver a gobernar también en el pueblo de Los Molinos en otras se va a mantener el mismo gobierno los mismos gobiernos tanto populares como socialistas y al igual que en las capitales de provincia de Castilla y La Mancha otras ciudades de Calado con mayor número de habitantes serán gobernadas por los populares es el caso de Toledo y de Talavera de la Reina donde a pesar de que el PSOE ha sido el partido más votado a pesar de que Milagros Tolón por cierto haya sido la alcaldesa más votada la política la candidatura más votada en Toledo y también Tita García Elez con el PSOE la candidatura con mayor número de votos pues no conseguían las dos la mayoría absoluta tanto en Toledo como en Talavera y la suma de concejales del PP y de Vox darán como frutos en dos gobiernos de la derecha en las dos ciudades más grandes de la provincia el Partido Popular y Vox están ya alcanzando acuerdos a esta hora de la noche para gobernar en estas dos ciudades y estos pactos podrían tener un impacto significativo también en la configuración política incluso de la región porque la alianza entre el PP y Vox tanto en Talavera como en Toledo va a abrir nuevas posibilidades y desafíos en la toma de decisiones en la implementación de políticas locales y os quiero plantear empiezo por ti Javier Gil Milagros Tolón afirmaba ayer que ha hablado ya con Carlos Velázquez sobre el traspaso de papeles que para Tolón será ordenado así lo ha dicho y elegante da por hecho el acuerdo para que Carlos Velázquez Charlie Velázquez sea el próximo alcalde de Toledo y José Julián Gregorio en Talavera candidato del PP ya ha confirmado que no va a gobernar la izquierda en Talavera que no va a gobernar el PSOE y David Moreno candidato de Vox pues está de acuerdo con el PP punto este último que podemos confirmar creéis crees Javier empiezo por ti que estos pactos podrían generar lo que acabo de decir un cambio en la dinámica de la política ya no van a gobernar con mayoría el Partido Popular en las dos localidades importantes de la provincia de Toledo porque los resultados han sido nuevos en Toledo y en Talavera son dos ciudades muy significativas y podrían marcar un hito como digo en la historia de la gobernabilidad en la provincia hay dos cosas que son muy importantes la primera es que el Partido Popular va a gobernar con Vox tanto en Toledo como en Talavera eso quiere decir que a partir de ahora va a tener que haber un diálogo va a tener que haber una serie de pactos entre los partidos que gobiernan entre el partido que gobierna y el partido que apoya al partido que gobierna puede ser que tanto en Toledo como en Talavera de la Reina el partido que apoya al partido que gobierna en este caso Vox tenga también responsabilidades de gobierno con lo cual eso debería unir más y luego hay otra cosa importante que va a influir y es que la comunidad autónoma la va a seguir gobernando el partido socialista y Emiliano García Paje por eso es de suma importancia que la relación entre los ayuntamientos de Toledo y Talavera con la junta de comunidades siga siendo fluida porque al final lo que se tienen que dar cuenta los dirigentes del partido popular de Vox y del partido socialista es que lo importante son los ciudadanos los ciudadanos de Toledo de Talavera y de cada uno de los pueblos de Castilla-La Mancha y por eso ni la junta de comunidades debe marcar a ningún ayuntamiento con falta de inversiones por su etiqueta política y los ayuntamientos deben ser también leales a la junta de comunidades si consiguiéramos eso un logro habríamos tenido en cuenta está muy bien informado te voy a preguntar enseguida qué va a pedir Vox es decir si va a haber concejalías van a tener ustedes la respuesta y además estamos bastante bien informados sobre todo por las categorías de la gente que siempre me acompaña que están súper bien informados en todos los partidos son como ratas con perdón entre ratas de dos patas pero de alcantarilla ratoncillos de sabuesos me encanta la ranchera esa de rata de dos patas rata de dos patas de paquita la del barrio oye Semprun lo que dice Javier hay que ponerse de acuerdo cuidado que acaba de dibujar un escenario PSOE gobernando en la junta Toledo y Talavera ciudades que necesitan inversiones muchas además importantes cosas pero claro PP y Vox damos por hecho los pactos de PP y Vox yo creo que son hay que dar los provechos y yo creo que son necesarios en el sentido de que los gobiernos municipales tienen que tener una mínima estabilidad y estas son las reglas estos son el terreno de juego esto es lo que hay y ahora vamos a jugar en ellos jugar al al orgullo de bueno yo no yo me abstengo para que no me parece pernicioso porque además las cosas son como son y ya está yo quiero decir y el Partido Popular proclamó su victoria contando con con el apoyo de Vox y Vox estaba felicísimo sabiendo que tiene que apoyar al Partido Popular no hay que olvidarse en esa ecuación la diputación de Toledo es muy importante pero en esa ecuación de relación de relación institucional es muy importante la diputación de Toledo y a qué precio va a gobernar Carlos Velázquez en Toledo y José Julián Gregorio en Talavera ¿crees que también el por Talavera puede hablar? ¿crees que que va a haber concejalías que se van a tener que repartir? bueno de hecho además cada ayuntamiento creo que tiene 13-14 concejalías que en Talavera serían 9-4 13 concejales o sea que es que incluso sería necesaria la presencia porque Pepe no tendría a no ser que sume todas las concejalías de educación cultura unir turismo no sé ¿cómo ves esto? a ver la presión de Feijóo de marcar distancias con Vox pero los ayuntamientos a nivel local los equipos se están apresurando a hacer sus acuerdos sin necesidad de que de tener el permiso de las ejecutivas nacionales de ambos partidos yo creo que Vox entrará quiere gobernar Vox no quiere apoyar decir Sibuana de acuerdo a un pacto y estar peleándose por este acuerdo o este otro porque al final la jugada del alcalde va a ser ah pues si votas contra mí votas con el PSOE ese juego es absurdo y yo creo que lo eliminarán entonces yo creo que Vox quiere gobernar quiere gobernar quiere ser responsable y quiere concejalías de peso no quiere concejalías no quiere Marías quiere concejalías de peso de urbanismo de las importantes de hacienda por lo menos cultura que va a pedir Vox que podemos contar esta hora de la noche aquí en este martes 13 de junio en el Braserillo Javier que nos está viendo mucha gente de Talavera bien pues la verdad es que yo no participo en ninguna de esas en ninguna de esas conversaciones pero lo que está claro es que lo que ha dicho el próximo alcalde de Talavera José Julián Gregorio es que se va a acercar mucho la competencia las competencias que tiene cada concejal a las cosas a las atribuciones que va a tener dentro del gobierno si nos ponemos a pensar pues lógicamente una médico pues tendría sanidad un deportista tendría deportes y ¿qué voy a decir yo? pues una persona que tenga un máster en urbanismo pues tendrá urbanismo pero todo está pensando en alguien que se llama David Moreno que ha sido candidato a la Junta de Castellabacha a la presidencia de la Junta que sería también concejal del Ayuntamiento de Talavera creo que compatibilizaría la labor de diputado regional en las cortes por Vox como número uno y también y que es precisamente una persona que tiene una capacidad importante porque es un abogado urbanista que además tiene un máster bastante importante en urbanismo o sea que ya me lo está dibujando tiene visión de futuro porque ha hablado de mejorar las estaciones de metro en Talavera es verdad es alguien con con visión de futuro es que tocarían pelo en Toledo y en Talavera yo creo que sí yo estoy convencido y además es hora de que toquen pelo porque lo lógico es que un partido que pretende ser gobierno un partido que pretende formar parte del gobierno tiene que tomar responsabilidades y si no toma responsabilidades para que existe por lo tanto debe asumirlas y luego deberá responder como cualquier otro partido ante los ciudadanos y como no veamos nada pues evidentemente también hay muchas preguntas ya conocemos por ejemplo que Milagros Tolón va a ir al Congreso y mucha gente en Talavera se pregunta pues también como muchos alcaldes que no han salido ¿qué va a ocurrir con ellos? pues el Partido Popular todavía tiene que abrir las listas del Senado todavía no se han conocido luego los puestos a partir de las cabezas de lista del Congreso que tampoco los conocemos y se habla también pues qué podría ocurrir con la alcaldesa en función de Talavera de la Reina bueno pues mucha gente se hace muchas quinielas se habla de esa cercanía tan cercana de Paje de García Paje del presidente de Castilla-La Mancha de Funciones y de la alcaldesa de Talavera que podría también terminar de nuevo en la configuración de un nuevo gobierno en Castilla-La Mancha o del nuevo gobierno de García Paje después de las elecciones del 28 de mayo no se sabe pero ella sí que ha avanzado que quiere estar en la oposición y que estaría también en el salón de plenos de plenos hay un nuevo escenario que se ha producido esta tarde lo ha publicado varios medios de la región el PSOE de Albacete no descarta abstenerse en la ciudad y apoyar al PP en temas puntuales así lo ha anunciado el alcalde socialista en funciones Emilio Saez de cara a la investidura este sábado del popular Manuel Serrano lo ha dicho bueno que no descartaba ha comentado que no descartaba que el PSOE se abstuviera en la segunda vuelta de la votación del sábado 17 de junio para el candidato y que podría incluso llegar a algunos acuerdos no se descarta con el partido popular bueno si en el PSOE en las filas del PSOE se está diciendo que dejen votar a la lista más votada pero sobre todo esa tararita ese mantra que no gobierne como ellos denominan en el PSOE la ultraderecha o la extrema derecha de Vox bueno pues en el caso de Tanavera se podría abstener el PSOE y dejar gobernar al partido popular en solitario siempre si pasara Albacete yo como partido socialista es lo que debería intentar no dejar que Vox es decir lograr que los ayuntamientos los alcaldes del PP pero eso tiene regalito ¿no? ¿qué regalito tiene? pues tiene el regalito de que primero por un lado si llegas a acuerdos con el alcalde son buenos porque forman parte de tu programa y puedes desarrollar y aportar cosas al ayuntamiento de tu ciudad y el regalito malo es que obligas a que el alcalde negocie todo si cada una de las decisiones con Vox o contigo y para el alcalde es un infierno hay alcaldes muy hábiles que son capaces de navegar en esas dos aguas pero por sistema es muy complicado yo creo que es complicado no, no es complicado y además eso sí que quita el dolor de cabeza eso sí que quita perdón eso sí que pone dolor de cabeza a un alcalde y a cualquier responsable no solamente a un político a un empresario todo cuando tú tienes que tomar decisiones lo mejor es tener una mayoría absoluta en este caso los ciudadanos han querido que no haya mayoría absoluta con lo cual les han puesto esos deberes a los políticos pero perdón fíjate que el mantra que corre sobre Emiliano García Paje que si hay dos PSOE fue por esa misma actitud es decir si yo no quiero que mi gobierno dependa de extremistas y de indeseables yo me abstengo y dejo que gobierne en minoría el partido más votado en este momento quiere decir que lo que ofrece el ayuntamiento va en consonancia con la manera de pensar del PSOE en Castilla-La Mancha no olvidemos que el PSOE gobernó Castilla-La Mancha con un partido de extrema izquierda que fue muy hábil y que lo fagocitó o sea hay que reconocerle a Emiliano García Paje que se cargó a la extrema izquierda en Castilla-La Mancha pero estuvo gobernando con él durante cuatro años pero evidentemente ¿por qué? pues porque a la oposición en ese caso el Partido Popular no estaba por la labor de para que no dependas de Podemos yo te apruebo los presupuestos por ejemplo o yo te apruebo la investidura luego la opción era u otras elecciones o aceptar y pactar con Podemos pero lo que se hizo fue un pacto de programa es decir se pactaron cosas y se hizo un pacto de gobierno que luego Podemos incumplió no aprobando los presupuestos sorpresivamente cuando en la votación final y había dos soluciones elecciones ruptura del gobierno o renegociación y en ese momento se renegocia ¿qué se puede esperar de Podemos? pues exactamente eso desde luego no es un partido que haya demostrado su fidelidad cuando ha hecho pactos y lo estamos viendo ahora en el gobierno de la nación cuéntaselo Ayuso con Vox verdad bueno fíjate Vox que mal la salida a Vox el de Madrid que mal le ha salido bueno pues por eso por eso Vox quiere gobernar porque la experiencia de Madrid de no gobernar al final claro la gente la gente y las demás localidades de la provincia de Toledo vamos a hablar de la diputación que luego también oye que la diputación es una institución provincial que además ayuda mucho a coordinar y a encauzar cositas que llegan a los pueblos la diputación de Toledo también depende de un solo diputado provincial la diputación podrá ser gobernada finalmente por el Partido Popular si pacta con Vox la Junta Electoral tras confirmar definitivamente el resultado ha abierto esa posibilidad de un acuerdo de la derecha que serviría para alcanzar la mayoría absoluta el resultado de 13 diputados provinciales para el PP uno para Vox y 13 para el PSOE que poquito y que trascendental es el voto de ese diputado de Vox para el PSOE pues dejaron esa suma de los dos primeros que daría para alcanzar la mayoría absoluta fijada en 14 en la institución provincial o sea que aquí Javier se podía llegar a un pacto entre PP tienen que llegar a un pacto el Partido Popular y Vox Vox aquí creo que no pediría absolutamente nada ni la presidencia eso ya se ha descartado parece ser que se ha descartado y lo que no sabemos es quién va a ser el presidente de la diputación o la presidenta de la diputación pues no tenemos ni idea además yo creo que es uno de los secretos mejor guardados que hay ahora mismo en la provincia y lo va a elegir Carlos Velázquez que es el presidente del Partido Popular en la provincia lógicamente Carlos Velázquez es el presidente además con el aval de ser el próximo alcalde de Toledo y lógicamente será él quien tome la decisión de quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta de la diputación de Toledo y cuando digo el próximo no estoy hablando con lenguaje no sexista cosas de esas que ya sabéis que yo no soy políticamente correcto en ese aspecto pero que hay una y hago un caso a la Real Academia de la Lengua hay una opción femenina yo creo que puede haber opciones femeninas porque no estaría bien siempre un que no es solo la única diputación que se ha llevado por delante el PP y el box en esta que las 5 de la de Castilla la mancha vuelven a ser no las 5 no perdón las de de memoria digo Toledo Toledo y Ciudad Real A vale 2 2 vale 6 cabello con las 5 capitales de provincia que vamos a recordar que están en el aire diputación de Toledo yo creo que Vox tiene una oportunidad yo sé que esto que voy a decir es política ficción de demostrar que esa nueva política que representan que no vienen a luchar por los cargos y tal seguro que apoyarán sin necesidad de ver liberado al único diputado que tienen pero posiblemente el acuerdo será liberación del portavoz de Vox una liberación para formar un grupo de un solo diputado y entonces no tendrán problemas para acceder a la presidencia estamos hablando antes de empezar y vamos a hablar ya un poquito de ámbito más general para terminar esta edición de una hora del Braserillo en este martes estamos hablando antes de entrar de cómo ha quedado la izquierda a nivel nacional e incluso a nivel provincial y regional por ejemplo nuestro amigo Chema Fernández de Izquierda Unida baja de dos concejales a uno va a ser la única representación en el Ayuntamiento de Toledo no la cogen Talavera Podemos ha desaparecido toda Castilla-La Mancha nefasta campaña de Podemos tiene que ser así lo dicen lo mismo de Podemos ¿qué ha pasado Javier con Podemos Izquierda Unida se van a negro ya definitivamente crees que tendrán que reciclarse para vamos a ver la noción porque yo creo que la izquierda yo creo que la izquierda tiene una historia de 200 años muy importante hablamos de la izquierda de la izquierda efectivamente y que todo el mundo pensábamos aunque yo era muy jovencito en el año 1989 que cuando cayó el muro de Berlín por fin nos habíamos dado cuenta que la extrema izquierda y el comunismo habían demostrado su estrepitoso fracaso ¿qué ha ocurrido luego? pues que ese comunismo que ahora se viste de verde que se viste de morado pues que ha logrado en ciertos sectores de la sociedad todavía tener un nicho que le ha permitido pues gobernar en ciertos lugares yo creo que las ideologías radicales tanto de un lado como de otro se tocan y que deberían tender a la desaparición pero pero es cierto que una historia de 200 años de comunismo es difícil de borrar y tiene mucha gente que todavía les puede seguir podemos izquierda unida en la encrucijada más oscura bueno el problema que tienen es la izquierda suele ser cainita por eso sumar representa el primer esfuerzo yo creo que en Castilla-La Mancha la gente ya no sabía ni si es Podemos si es Unidas Podemos si es más más Cuenca si es Izquierda Unida tal ese follón las les ha les ha perjudicado bastante pero ya puestos a filosofar yo es que creo que tenemos un problema y es que si el capitalismo con la derrota del comunismo y la derrota del muro de Berlín hubiera dado las respuestas que se esperaba de ellos que hubieran hecho innecesaria a la izquierda innecesaria la reivindicación de los más necesitados o incluso no solo necesitados de comer es que ahora mismo estamos entrando en una dinámica en la que nuestra vida va a estar ligada a esto que es una empresa son una serie de multinacionales que trabajan coordinados que mandan en los gobiernos que obligan las leyes que son inmunes a las leyes de consumo a las leyes de defensa del consumidor si a esto lo juntas la banca y lo juntas con la energía todos los ciudadanos estamos trabajando aunque tengamos libertad de expresión que está muy bien y libertad estamos trabajando al compás de lo que dictan las eléctricas la energía las comunicaciones y la banca y el crédito y los gobiernos los gobiernos en teoría los gobiernos nos tienen que defender ante todo eso de ellos y al mismo tiempo defenderles a ellos diciendo que puede que haber un mercado estable y un mercado razonable mientras esto siga así mientras esto siga así cambiará el escenario pero el fondo sigue siendo el mismo y por eso es importante Javier que los gobiernos tengan la misión de favorecer que haya competencia y que no solamente haya una o dos o tres empresas que tengan todas las telecomunicaciones o las farmacéuticas sino que haya una una diferenciación que una persona puede elegir con quien estar con quien no estar desde luego en los países donde gobierna el comunismo radical cuando yo digo izquierda me estoy refiriendo a la izquierda radical no a la izquierda a la socialdemocracia entendida que ha gobernado y que gobierna en muchas partes de Europa y del mundo felizmente cuando yo me refiero a esta izquierda radical que hoy sigue gobernando en algunos países ahí sí que no hay competencia ni en Corea del Norte hay competencia ni en Cuba hay competencia ahí el gobierno es el que dicta manda y dice todo lo que hay que hacer entonces lo lógico es que esa liberalidad esa democracia liberal y social que es nuestra constitución lo que dice un estado social democrático de derecho sea realmente la que triunfe dentro de las ideologías del mundo claro podemos no te podría matizar no soy castrista pero a lo mejor en Cuba todo el mundo tiene acceso a un teléfono a un precio razonable aunque sea mediatizado por el Estado no lo sé y a comer un tazón de arroz y un plátano al día pero todo eso en China tienes un gobierno absolutamente dictatorial que ha inventado la fórmula perfecta el capitalismo gobernado por el Partido Comunista pero la gente come la gente va a las niveles son competitivos tienen formación no hay seguridad social la gente se muere cuando es mayor porque no hay pensiones no hay paro en la meca del capitalismo en Estados Unidos pasa exactamente se mueren de hambre no tienes por eso los radicalismos siempre son malos ni el capitalismo ni el comunismo bueno podemos afirmar que hablando de izquierda de comunismo que está siendo en estos momentos un complejo pull en la izquierda más a la izquierda del PSOE que está planteando un interesante desafío para esa izquierda más a la izquierda del PSOE por tanto más extrema y que está dando visibilidad a una competencia entre diferentes fuerzas políticas como podemos y sumar la nueva marca el nuevo partido liderado por Yolanda Díaz que de momento ha vetado así lo definen desde Podemos a Irene Montero que obviamente después de tanto desatino pues han comprobado que más que sumar siempre un resta Irene Montero muy breve en este asunto porque quiero volver a una voy a enseñar una encuesta yo creo que ahí y esto que no salga de Europa porque Irene Montero no es santo de mi devoción pero de todo todo lo que presume la izquierda la izquierda del PSOE son las leyes las políticas que han traído Ione Belarra e Irene Montero en aspectos sociales y yo creo que no necesitas humillar es decir lo que está haciendo Yolanda con Irene que es una humillación pura y dura creo que se va a volver contra ella porque tú puedes ir con buenas palabras pero si al final demuestras un puño de hierro para humillar además a alguien que te ha discutido en lo personal alguien que te ha discutido en lo personal que ha discutido tu liderazgo en lo personal y lo aplastas con puño de hierro la gente y se está viendo es decir está recibiendo más ataques en estos momentos Yolanda Díaz desde Podemos y desde la izquierda porque es una decisión personalista empiezas más si quieres sumar si quieres sumar Y desde Pablo Iglesias Javier porque está bien eso que la pareja de Irene Montero le defienda haya sacado el tema personal porque dice que tiene hijos bueno todos los políticos tienen hijos les han estado atacando por el tema personal sí pero también se ataca también a otros muchos podemos atacar muchísimo a periodistas que tienen hijos y a mucha gente tú lo sabes lo que ha dicho es si hablo lloro no me hagáis hablar que si hablo lloro Irene Montero que no la quieren pero no la quieren porque saben que sumar resta lógicamente resta pero ni la quieren ellos ni creo que la quiere una amplísima mayoría de los españoles no ha sido un ha sido una china en el zapato del gobierno de España de Pedro Sánchez que la ha tenido que aguantar porque si no tendría que dejar de gobernar yo creo que sí le ha hecho pasar sí le ha hecho pasar muchas noches sin dormir a Pedro Sánchez a muchos ministros y lógicamente lo que está claro es que es una mujer que ahora mismo yo creo que en la política española debería dejar su espacio a otras me voy con las encuestas para que las analicéis un poquito os lo voy a resumir se han hecho unas cuantas encuestas para las elecciones generales las que se han realizado desde que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral dan al PP a Feijóo ganador el 23 de julio y Sánchez no lograría reeditar una coalición de izquierdas ninguno de los sondeos publicados apenas 15 días después de que Sánchez adelantase los comicios tras la debacle electoral en las municipales y autonómicas tampoco da ninguno a Feijóo la mayoría absoluta necesitaría 176 escaños para poder gobernar según el último sondeo de GAC 3 de nuestro amigo Mitch Avila para el diario ABC ahí le tenéis el PP se acercaría al 37% del voto y lograría entre 150 y 153 escaños mientras que el PSOE se quedaría en los 101-104 escaños los populares lograrían la mayoría absoluta a través de un acuerdo con Vox y la formación de Santiago Bascal retrocede ante la fuerza de Núñez Feijóo y se quedaría en un 12,4% de los votos y entre 33 y 35 escaños dos puntos menos que en el mes de marzo asimismo esta encuesta da a la coalición liderada por la que estamos hablando Yolanda Díaz entre 27 y 29 escaños con el 11% del voto 1,6 puntos por debajo de lo que obtuvo Unidas Podemos en las anteriores generales y finalmente nos preguntamos si Yolanda Díaz figura política destacada ahora mismo de la izquierda sumará en esa encuesta estamos viendo que no pero al final si no se produce lo que dice esta encuesta de GAC 3 bueno como lo veis porque todas dan victorioso a Feijóo lo que está claro es en Prun Javier Gil que solo falta la de Tezanos la del CIS esa será demoledora seguro bueno ¿qué opinas? Yo opino que las encuestas son una foto fija no es una predicción es una foto fija que en estos momentos claro si estamos hablando que esta encuesta se tiene que hacer en la última semana y el acuerdo sumar Podemos se cerró hace tres días quiere decir es una foto fija nada más las encuestas son lo que son son opiniones en un momento determinado y a personas a las que se les llama en un momento determinado lo que está claro es que yo todas aciertan en una cosa el Partido Popular va a ganar las elecciones el Partido Socialista va a quedar segundo y va a retroceder bastante y el Partido Popular va a poder gobernar con Vox lo que a mí me extraña es que la izquierda Podemos o sumar o como vayan a llamarlo no baja a lo mejor todo lo que la gente pensamos que va a bajar y pueden pasar varias cosas puede pasar que gente de esa izquierda vote y quiera votar de alguna manera útil al Partido Socialista de acuerdo y al final nos encontremos con un retroceso mayor de la izquierda a la izquierda del PSOE y un mantenimiento del PSOE y que haya tan pase lo mismo también en el Partido Popular y Vox que haya mucha gente de Vox que en un momento determinado pueda decir voy a hacer un voto útil a la derecha y vote al Partido Popular si se debilita sumar porque la gente vota PSOE pues entonces se refuerza PSOE claro no puedes decir que el PSOE se queda ahí donde está y si baja también Vox también pero queda una queda una campaña que por ejemplo el golpe de timón que ha dado el PSOE lanzando a a Calviño a la ministra y empezamos vamos a dejar ya de hablar del miedo a Vox vamos a hablar de economía el reto de hablar de economía no va por lista no importa pero va a ser la ministra de economía y su gestión se va a poner a examen es decir esto puede dar un giro por eso digo que es una foto fija es una foto fija con una campaña planteada con Pedro Sánchez con un partido cabreado con un no sé qué tal pero ahora llega a la campaña y la campaña digan lo que digan puede cambiar mucho el voto Semprung un placer tenerte aquí como siempre en este Brasil te ha gustado el formato me ha gustado se habla más cómodo se habla más cómodo pero siempre tenemos aquí el barullo ese barullo tan positivo que yo siempre nos rodea aquí que volverá por supuesto hoy queríamos hacer una especie de braserillo por también cuestiones de programación tenemos menos tiempo pero una cosa muy importante todo el mundo miró el 28M después del 28M esa noche a Castilla-La Mancha y también el 23 de julio o el 24 de julio se va a volver a mirar a Castilla-La Mancha dependiendo de los resultados eso es interesante estamos en el mapa hasta aquí este penúltimo braserillo de la temporada el próximo será la noche del martes 20 de junio la próxima semana cuando abordaremos lo que ha sido la configuración de los ayuntamientos en Castilla-La Mancha y por supuesto aquí en la provincia de Toledo que verá como algunos que han sido alcaldes y alcaldesas pues volverán a serlo en sus respectivas poblaciones otros accederán al cargo por primera vez otros accederán a la política municipal y otros se mantendrán en sus puestos de concejales y concejalas a todos les deseamos mucha suerte y sobre todo les pedimos buena gestión para que las localidades de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha y sus habitantes prosperen y tengan servicios de calidad que es lo más importante de todo hasta dentro de siete días cuídense mucho e intenten ser felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!